en serio, se la sabe verdad, vente, vente, tu mamá, vente, 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 ponle, 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 a la que falle una palabra, lo voy a matar para que te voten, si, ¿la sabe completa? No, 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 vale, vale, ok, vamos a ver, vamos a ver, canta los primeros 20 segundos de Visa, y si la canta perfecto, acapella, pues canta conmigo, si no, te van a decir, fuera, y, dale, oye B, canta mi acapella, ok, primero la H, después la U, después la M, la H, la U, No raje rápido, se va a bastar con estos lados Quieren que me cancha y se diga de IH No raje nunca de valor Dicen que lo que es raro para no viva Aro, no, se lo ganó, se lo ganó Sumba, zumba, zumba Ache pega la U, nos pega la M, la A, C, la O Soy de IH, no raje nadie No raje nunca de valor Quieren que me cancha y se diga de IH Pero no raje nunca de valor No raje nunca de valor